Yo tengo una novia que está sin gran dieta porque con la costa quiere descansar pues dice que tome a la ropa y a pieza yo le digo que compre una talla más yo le digo que no aguantar calorías de su cintanear y su cuerpo quemar hasta cintar o viva todos los días si no se oirá, no se quiere evitar toronja, yogur, pide por la mañana tomate, lechuga, copa lintera pechuga de pollo para la comida café sin azúcar para mire de noche se pone muy despejorada pues de hambre se muere y no puede aguantar nadie va a que coma pozole y tostada yo creo que la dieta vuelve a comenzar siempre nos acompaño a correr muy temprano todas también vamos a practicar se pone feliz, debajo te enteramos yo pura esqueleto me voy a quedar si esta figura siempre me ha gustado ella no es cordialito nomás me gusta mirarla de frente o de lado pero no me gusta verla por detrás toronja, yogur, pide por la mañana tomate, lechuga, copa lintera pechuga de pollo para la comida café sin azúcar para mire de noche se pone muy despejorada pues de hambre se muere y no puede aguantar nadie va a que coma pozole y tostada yo creo que la dieta vuelve a comenzar no sé si esta vuelta ¡Gracias!